...y básicamente lo que nosotros hacemos es utilizar la naturaleza para resolver problemas energéticos, ambientales y ornamentales, tanto en los edificios como en la ciudad. Mi discurso va a versar, bueno antes que nada agradeceros que como mi compañero de antes que estéis aguantando bien el tirón, que ya la última desapresión siempre está. Y mi desarrollo va a ir en torno a este concepto, naturaleza, innovación y diseño, que resume muy bien la misión de nuestra empresa. La primera, la naturaleza. Antes el hombre fue una parte de la naturaleza, de hecho nos hemos desarrollado en un entorno natural, está grabado en nuestro código genético. Hemos recibido un montón de beneficios, tanto en el bien ambiental, como energético, como sensorial, pero paradójicamente parece como que el desarrollo urbano arroja en esa naturaleza y en ese entorno natural, le es un día cada vez más complicado. Vivimos en un mes que se desarrolla de una manera desproporcionada y alejado del entorno natural, lo que provoca una serie de problemas tanto ambientales como energéticos, a nivel de edificios incluso funcionan mal energéticamente. Todo esto, una serie de cosas, la contaminación, el CO2, la naturaleza cuando se utiliza a modo de terapia, hay un poco el nombre de terapia urbana, dentro de las ciudades permite resolver todo este tipo de problemas, tanto a nivel medioambiental como energético. La naturaleza, bueno, la naturaleza viene un poco de eso, de integrar lo que es naturaleza en el entorno urbano, pero no solo aporta beneficios ambientales y energéticos, sino también belleza. Es un concepto que va intrínseco en la propia definición de naturaleza. La naturaleza nos hace sentirnos bien, nos aporta bienestar, relación, nos ayuda a perder el estrés. De hecho, es lo que utilizamos para cuando queremos transmitir este sentimiento, regalamos plantas, regalamos flores para transmitir felicidad. Y bueno, la naturaleza urbana ya tiene formas tradicionales en las ciudades, como conocemos parques, jardines, vías verdes, estructuración de rotondas, pero sin embargo nos vamos a conformar con quedarnos aquí. ¿No sería acaso más interesante dar un paso más y alinearnos un poco en plantamientos más utópicos como algunos? Ya van adelantando, ¿no? Como está el arquitecto belga, para los peruanos lo conozcáis, Lupe Chuten, que plantea un planteamiento visionario en el sentido de integrar naturaleza y ciudad, pero que bueno, que vamos a ver que gracias al resto de conceptos que vamos a seguir hablando, puede tener cierta viabilidad. Y de aquí es donde llega la innovación, ¿no? La innovación con esa capacidad de poder repensar las cosas que se hacían antes de una manera y ahora tratar de darle forma mediante una forma diferente, ¿no? Terapia Urbana siempre ha tenido presente la innovación como una parte fundamental de su desarrollo y de hecho dedicamos gran parte de nuestros recursos a este tipo de actividad, ¿no? A la investigación, al desarrollo. De ahí hemos desarrollado nuestro sistema de jardines verticales, patentado en colaboración con la Universidad de Sevilla, de la que surgimos, con empresa de bases tecnológicas. Es un sistema evolucionado y desarrollado a partir de los primeros sistemas de jardines verticales que ya planteaba Patriplan que utiliza en el Caixaform, que seguramente muchos conoceréis. También, como consultora, esa innovación la aplicamos al desarrollo de techos verdes y planteamientos de propuestas en las que la naturación también se integra en el plano horizontal. Esto no es tan novedoso, pero cuando lo combinamos con jardines verticales o utilizamos la captación de aguas grises del edificio o la recogida por cubiertas para optimizar el uso para riego, sí que ya lo es, ¿no? Quizás la fuerza más potente a nivel de innovación es nuestro jardín vertical activo, ¿no? Un sistema de jardín vertical, como veis en el esquema, por el que hacemos atravesar una corriente de aire. Esa corriente de aire, al mezclarse con la naturaleza, con las propias plantas de jardín, se enfría y se biofiltra, por lo que podemos provocar un ahorro energético al combinarlo con la instalación. Y bueno, el Bienzo Natural es una innovación sobre el sistema de jardín vertical, una adaptación del jardín vertical para trasladarlo a cualquier espacio interior, nos permitiendo disfrutar de los beneficios de los que he estado hablando que nos aporta a la naturaleza. Siguiendo un poco en las líneas de investigación que lleva a cabo Terapulbana, que como os digo estamos muy vinculados por la Universidad de Sevilla, estamos también desarrollando líneas acerca del desarrollo de huerto urbano, huerto vertical, que nos permiten aprovechar la tecnología que ya desarrollamos para hacer uso de, bueno, de cultivo de alimentos en los edificios, incluso algunas líneas de acuaponía, que es combinación de ecosistemas acuáticos con jardines verticales, seleccionando circuitos. ¿Y todo esto en qué se traduce? Se traduce al final en una componente de diseño, una herramienta que podemos ofrecer a modo de consultora especializada para poner en la mano de, bueno, de prescriptores, de estudios de arquitectura y de ingeniería con los que colaboramos y desarrollamos propuestas, ¿no? Y ofrecen nuevas herramientas de diseño bioclimático que permiten integrar la naturaleza de una manera en la que no se integraba antes. Algunos ejemplos de propuestas en las que participamos, nosotros como consultoras desarrollamos la parte específica de la unidad de obra de actuación, incluso desarrollamos un poco a nivel de beneficio tanto energético como ambiental que puede ofrecer este tipo de sistemas aplicados a la arquitectura y algunos casos más concretos, como este edificio en el Parque Industrial Solán, en Sanlúcar, en Sevilla, que está en construcción, en colaboración con un estudio de arquitectura de aquí de Sevilla, de DEA, desarrollamos una solución en profeso de naturalización de fachada para obtener una serie de reducción de ganancias solares en la envolvente y con eso traducirse en un ahorro energético, ¿no? Ya enfocándonos un poco más en el tema del interiorismo, ¿no? Que es lo que estamos ahora mismo trabajando de una manera más potente. El lienzo natural nos permite ofrecer esa posibilidad, trasladada a un formato pequeño y reducido, de manera que el jardín vertical ya no tiene que ser algo que se implanta fuera de gran escala, sino que es un sistema que podemos utilizar a nivel de decoración, dando, ofreciendo una gran variedad de formatos, como veis aquí. Ahora mismo hemos reducido la gama para un poco dar demasiada variabilidad, pero sí podemos adaptarnos de manera específica a cada caso. Y, bueno, en principio, un poco esta era la idea en general de lo que hacemos. Me gustaría acabar esta presentación, que la verdad se ha hecho súper rápida, estando ahí se me hacía mucho más largo, con esta imagen de Luchutem, que es muy evocadora y muy utópica, y quedando un poco con la reflexión de que gracias a esa innovación y a ese desarrollo, cada vez que esta imagen que vemos como muy inalcanzable, pues se está haciendo realidad y nosotros, bueno, estamos formando parte de ello. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. A continuación voy a presentar a Laino.